¡Somos La Mejor! Hola, ¿qué tal compañeros de Canal Puebla y La Mejor? ¿Qué creen? Este día estamos de manteles largos. Estamos bien contentos porque nos acompaña Nelson Mesa. Nelson, ¿cómo estás? Bien, bien, contentos. Ya tenía tiempo que no me echaba la vueltita, pero muy contentos con este nuevo material, este nuevo disco, me gusta todo de ti. Híjole, andabas romántico, andabas inspirado. De hecho, sí, en ese tiempo, fíjate que de repente, pues en este ambiente conoces a muchas amistades y de repente había una que sí me hablaba bonito y sí sentía bonito y pues me llegó este tema y pues me ayudó muchísimo para interpretar en la hora de cantarla en el estudio, donde lo grabamos en Los Mochis, Sinaloa, donde hacemos todas las producciones. Trece temas inéditos, como lo hemos manejado en los últimos dos discos y contentos, muy contentos con este tema. Sí, y aparte, el tema, véanlo, chequenlo en las redes sociales porque está el video también bien chulo. Repítenlo. Mazamitla. Mazamitla, Jalisco. Es un pueblo mágico. Yo tengo siete años viviendo en Guadalajara, tienes tu humilde casa. y nunca fui a Mazamitla y decía yo, no, pues la gente me invitaba, nunca me animé hasta ese día, que ahora sí que a fuerzas me llevaron, pero pues fue increíble. Fue una buena experiencia grabar afuera de la ciudad. Fue una buena experiencia en un pueblo donde me aceptaron muchísimo, donde se arrimaron toda la gente y me abrazaban y la foto. es algo muy bonito y pues bueno, disfrutamos lo que es ese pueblo mágico Mazamitla, las cabañas y todo. Oye, mi estimado Nelson, estuvimos ahorita escuchando un poquito acerca del disco y nos dimos cuenta que está bien variado, desde rolas bien movidas, o sea, para que le bailes y le brinques. Margarita. Exactamente. Te tocó escucharla. Sí, como no, las llegadoras, como me gusta todo de ti, que es así romántica, bonita, como no. Gucci y gacha también. Exactamente, la de Gucci y gacha. Me tratas mal y yo te trato bien. Yo bien, Gucci es como yo bien cool, yo bien nice contigo, bien bonito y todo, y tú pues mala onda. Y tú bien gacha. Y tú bien gacha, entonces es una canción muy padre donde pueden sacar risa con la letra y pues también la pueden dedicar, ¿no? De repente así a la novia si te está tratando mal o también al novio. Como pedrada, ¿no? Como indirecta, sutil. Sí, pero tenemos de todo, como dijiste, 13 temas totalmente muy variados. Tenemos este Toro Loco, Margarita, que son cumbias, tenemos rancheritas, tenemos baladas y muy, muy baladas también, que es música bonita y considero yo muchísimo que... que a mí me gusta mucho cantarle al amor y a la música romántica. Este, me considero una persona romántico. Este, bueno, como mencioné, ¿no? Yo creo que no me han, este, no, no se han quejado. ¡Ándale! Hasta la fecha, entonces creo que... Vamos a preguntar, ¿eh? No te creas. Vamos por buen camino. Vamos bien. Oye, y precisamente para ahí, Ibai, ¿en cuál te sientes más cómodo? ¿Te gusta más así como que interpretar las baladas? O dicen, oh, me divierto mucho con las rolas que son movidas. ¿Cuál te gusta más? Me divierto muchísimo, es que me... es... depende muchísimo, pero siempre cuando canto una canción alegre, siempre me trato de meter mucho en el papel, con mucha alegría y todo. Este, pero... Es inevitable. Como que la música te arrastra, ¿no? Me gusta muchísimo el amor, ¿no? De repente sí, me gusta subir a una muchacha o bajarme, este, para estar en una... convivir con ellos de cierta forma y estar cantándoles, ¿no? Este, también me gusta también mucho lo que es las rancheritas, este, y las cumbias, porque, pues, después de estar bailando con toda la gente, la gente muy alegre, este, estuvimos en Zacatecas hace poco, la gente se divirtió muchísimo, este, me respondió muy padre, me recibieron con los brazos abiertos y, pues, contento, ¿no? Pues, queriendo, este, presentándoles lo que es ahora sí que un espectáculo, entonces, para... si escuchan que Nelson Mesa va a estar alrededor de la zona o en Puebla, este, pues, están ahí muy invitados. Exacto. Y, aparte, ya saben que van a tener de todo, ¿no? Sí, se van a divertir. Para romanciar acá, para como que acercarse a gusto, para bailar también, para divertirse y para brindar. Y para bailar. Híjole. Te todo tenemos. Digo, no vaya a ser que se acaloren, les vaya a dar sed. Sí, exactamente. Es que, pues, es... da sed y hay que... hay que alimentar el cuerpo, porque si no... Y no caes... Se acalora uno de más. Qué bárbaro. Mi Nelson, cuéntame, andas de promoción, pero ¿para dónde vas? ¿Para dónde te vas a ir? Sí, este, estamos pegándole muchísimo a la promoción. Este, estuvimos en toda la zona del Bajío, que fue Guanajuato, Michoacán, este, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas. Este, estuvimos en México. Ayer estuvimos en Cuernavaca y en Cuautla. Este, ahora estamos aquí, este, en Puebla. Y vamos para Tehuacán, vamos para Hidalgo, vamos para Ciudad de México. Terminamos en Ciudad de México el viernes. Y ya, casita, por fin. Perfecto, ya. Porque tengo dos semanas que ya, este, tengo afuera de casita. Pero, pues, contentos, ¿no? Porque, este, como mencioné, ¿no? Conoces a mucha gente, este, y, bueno, pues, disfrutas muchísimo, ¿no? Porque, este, la gente va disfrutando tu música, la gente ya te va ubicando. Y, y, pues, bueno, es bonito regalar discos y que llegan con regalos que te, que, que vienen con su... Este, te llegan de repente así de sorpresa. Es bonito porque dices, guau, o sea, todo mi esfuerzo. Porque es una carrera difícil, no es una carrera fácil. Sí, sí, sí. Y, y, y hay mucho sacrificio y, y de repente, pues, vale la pena muchísimo todo el esfuerzo, todos los, los tropiezos. Porque hay muchos tropiezos en el camino. Pero, pues, bueno, siempre con un buen equipo de trabajo que te ayuda a, a, a levantarte y dirigirte un buen camino, ¿no? Entonces, pues, es bonito, nos da más ánimos y, pues, contento. Perfecto. ¿Sigues tú? ¿Vives en Guadalajara? En Guadalajara. Siete años viviendo en Guadalajara. Qué chulada. Este, contento, este, no lo cambio. Al menos que, que fuera Puebla porque yo... Ya sabes. En cuanto entré, le dije a mi promotor, estaba así nomás. No manches, le digo, está bien bonito Puebla. Está bien bonito, no te voy a mentir. Y está muy bonito, muy bonito. Este, ayer estuve, llegué temprano, ayer, de Likotla y estuvimos ahí, este, fui a la plaza, fui a caminar un rato. Las mujeres, no se diga, mujeres muy bonitas. Este, conocí Cholula, conocí Cholula también. Ah, porque está muy padre, sí. Entonces. Solitos a la gente de Cholula, por cierto. A la gente de Cholula y este, pues bueno, este, ojalá se nos da más tiempo porque de repente la gira es este... Nos correga. Y así, los promotores no nos dejan, nos regañan los promotores. Pero, pero bueno, nosotros cuando se puede, este, disfrutamos muchísimo la ciudad, ¿no? Y conocemos y, y eso, fíjate que eso haces que aprecias más a tu país, ¿no? A México. Ándale, lo vas conociendo. Sí, mucha cultura, este, mucha comida, este, gente de todo tipo y pues es algo muy bonito. Perfecto, mi Nelson. Ya para despedirnos, ¿dónde te encuentran en las redes sociales? Sí, el Facebook es Nelson Mesa, es con, eh, Nelson es con S, Mesa es con Z. El Twitter es arroba Nelson Mesa Isa. El Instagram es arroba Nelson Mesa Oficial. El Snapchat es Nelson Mesa 13, ahí estoy pendiente de todo. Este, eh, como dije, ¿no? Siempre agradecido con el apoyo y la forma que les puedo pagar, estar en comunicación con ellos y, y dejar el corazón en el escenario. Perfecto, mi Nelson, muchísimas gracias por haber estado ya con nosotros. Gracias a toda la gente de Canal Puebla y, por supuesto, a toda la raza de Lo Mejor. Yo soy Michi Piedras, estamos en contacto, compañeros. Adiós. Somos la mejor.